Buenas tardes a todos, mi nombre es Isabel Chaquirian, soy la decana de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica. Bienvenidos a esta actividad de Visión Futuro, un ciclo de charlas de la Facultad, donde nos gusta compartir y discutir sobre diversos temas de actualidad que están pasando en nuestra sociedad. Hoy, hablar nada más y nada menos de la coyuntura económica y qué nos espera para este año 2021. Para eso invitamos a tres invitados a conversar sobre este tema, tres destacados economistas, para conversar sobre qué le espera este nuevo año de nueva normalidad, donde ya estamos hablando de las vacunas, qué es lo que va a pasar en la economía y cómo se van a comportar las variables macroeconómicas en este contexto para tomar decisiones, qué es lo que nos espera, sin duda que va a ser una conversación más que interesante, que va a estar moderada por Emiliano Tealde, el director de la carrera de la licenciatura en Economía de la Universidad. Así que agradecerles a todos por venir y por estar conectados ahí atrás de la pantalla, y le doy ya la palabra a Emiliano para que dé comienzo a la actividad. Muchísimas gracias y Emiliano, la pantalla es tuya. Muchas gracias Isabel por la presentación, y muchas gracias a nuestros tres panelistas de hoy, un panel verdaderamente de lujo. Tenemos a Florencia Catequiri, economista de la UBELAR, socia de Exante, tenemos a Javier de Aedo, consultor independiente, economista de la UBELAR, Gabriel O'Donnell, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, economista de CPEFAPL. Tres economistas destacadas, trayectoria de nuestro medio, es un placer tenerlos aquí, y vamos a estar hablando de qué nos espera este 2021 para la economía uruguaya. Ellos nos van a estar dando su perspectiva, las proyecciones que ellos han hecho, presentaciones que durarán aproximadamente 15 minutos cada uno. Mientras tanto, los asistentes podrán plantear sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que verán abajo en su pantalla. Y en los 15 minutos finales, haremos una recopilización, un resumen, de las preguntas que se han planteado, y abriremos una ronda de discusión con nuestros tres panelistas para que las respondan. Sin demorarnos más, quiero darle la entrada a Florencia, para que nos haga su presentación. Florencia, compartí pantalla cuando quieras. Bueno, primero que nada, obviamente agradecer a la Universidad Católica por esta invitación, para mí es realmente un gusto compartir este rato, además, con Javier y Gabriel. Como decía Semiliano, en 15 minutos el desafío es hablar un poco de qué le espera la economía uruguaya en este 2021, y bueno, con ese norte voy a estar haciendo foco un poco en esas dos preguntas, un poquito en el escenario externo, donde estamos viendo varios frentes de mejora, y la pregunta allí es, bueno, si se consolida efectivamente un escenario externo más favorable para nuestro país, para este 2021 y más allá. Y bueno, y en ese marco, ¿qué podemos esperar para la economía? Por supuesto, no voy a poder hablar de todos los aspectos de la economía, voy a estar haciendo foco sobre todo en la actividad económica, y en otras variables, pero seguro Javier o Gabriel cubrirán el resto, y si no, por supuesto, estoy a las órdenes para el cierre en el rato de preguntas, digamos. En relación al escenario externo, claramente, a ver, venimos de un 2020 que fue, por demás, un año muy particular, con una recesión global que no tiene prácticamente precedentes, no solo por la magnitud de la caída que tuvo el PBI mundial, sino además por la sincronización, además, que tuvo la recesión en buena parte del mundo. En ese marco, los pronósticos desde hace tiempo apuntan a que 2021-2022 iban a ser años de crecimiento, pero se vienen, además, revisando al alza las proyecciones por parte del propio Fondo Monetario, pero además, en general, por parte de los organismos y bancos de inversión que elaboran pronósticos para las distintas zonas económicas. En la última revisión que proyectó el fondo, ya se está guardando una expansión del PBI mundial de más de 5% este año, de más de 4% en 2022, como pueden ver allí en el gráfico, donde tenemos 50 años de historia, se trataría de un bienio, si esto se confirma, de muy buen dinamismo, con pocos precedentes también en todo ese periodo que hemos graficado. Detrás de esos mejores pronósticos está, por supuesto, un muy buen desempeño de la economía china, que tuvo su crisis más tempranamente, en el inicio de 2020, y que ya en el transcurso de 2020 se ha ido recuperando a muy buen ritmo, pero también hay muy buenos pronósticos para algunas de las principales economías del mundo. En particular, estamos viendo proyecciones de un muy importante dinamismo en Estados Unidos. Estados Unidos ha desplegado políticas macroeconómicas extraordinariamente expansivas para combatir esta crisis. ya en el plano monetario mantiene una política muy fuertemente expansiva ya desde hace años, y ha ido redoblando la apuesta, pero en el plano fiscal ha desplegado paquetes de estímulos enormes ya en el transcurso de 2020, y recientemente se ha aprobado un nuevo paquete por parte del gobierno de Biden de unos 1.900 billones de dólares, eso es casi 2.000 millones de millones de dólares, digamos, en términos del PBI, para poner esas cifras astronómicas en perspectiva, estamos hablando de un paquete de 9 puntos del PBI, que se agrega, como decía recién, a lo que se implementó ya en 2020. Con esos estímulos por detrás, las proyecciones son también de un bienio de muy fuerte crecimiento de la economía de Estados Unidos, con una expansión que según el fondo va a estar en el orden del 5% este año, pero que hay varios bancos y fondos y otros organismos, digamos, que están de hecho proyectando crecimientos aún más importantes, fíjense allí en el gráfico, simplemente a modo de muestra, están las proyecciones de Goldman Sachs, crecimientos de casi 7% para este año y de 4,5% para el año que viene, se estaría tratando realmente de un ritmo excepcional de crecimiento para la economía de Estados Unidos. Detrás también de los buenos pronósticos para este año está, por supuesto, la expectativa en torno al avance de la vacunación en el mundo occidental, que debería permitir un gran repunte o recuperación del consumo. De un consumo que en 2020, además, se vio extraordinariamente afectado por la crisis sanitaria, no solo del lado de la demanda, digamos, por lo que fue la fuerte contracción de los ingresos de los hogares y la pérdida de empleos en todo el mundo, sino porque además, en ese contexto, hubo una represión, digamos, del consumo, una incapacidad de gastar para cierto porcentaje de los hogares, los hogares de mayores ingresos, donde no solo la afectación del empleo fue menor, sino que además vieron muy afectada su capacidad de consumir. Las ocasiones de consumo bajaron enormemente, la capacidad de hacer turismo, de salir a comer, de espectáculos, de gasto en espectáculos y demás cayó muy fuertemente, entonces eso se reflejó, eso junto con, obviamente, también el impacto inicial de fuerte incertidumbre que trajo la pandemia, se reflejó en un muy importante aumento del ahorro de los hogares. En el gráfico ven la evolución de la tasa de ahorro de los hogares desde el inicio de los 90 a esta parte, y fíjense que más allá de los niveles diferentes que tiene cada país, 2020 fue un año de muy fuerte incremento del ahorro por parte de los hogares en promedio, por supuesto, y hay una expectativa de que con el avance de la vacunación, con el gradual regreso a la normalidad, a la vieja normalidad, haya un fuerte boom de consumo asociado, entonces, a ese ahorro que está hoy disponible. El otro elemento del escenario externo que para Uruguay es muy relevante, es la mejora que estamos viendo a nivel de los precios de los alimentos en el mundo, de las materias primas en general, más allá de que hay algunos factores de oferta en algunos de estos productos, el contexto de muy abundante liquidez y las propias expectativas de recuperación de la actividad económica en el mundo se han reflejado en un incremento muy fuerte de los precios de los granos, fíjense allí el caso de la soja, del trigo, del maíz, con valores que no se veían desde el 2013-2014, cuando se quebró, digamos, el anterior boom de commodities que tuvimos entre 2009 y 2014, lo mismo a nivel de la leche en polvo entera, donde en los últimos remates de Fonterra volvimos a ver valores arriba de los 4.300 dólares la tonelada. En otros productos como la carne, como la celulosa también para Uruguay, todavía nuestros precios de exportación no han mejorado, pero hay señales también más favorables desde el lado de la demanda externa y en los valores internacionales de la celulosa en particular ya estamos viendo subas muy, pero muy interesantes. Ahora, es claro que el mundo está mejorando en varios frentes para nuestro país, pero nuestro juicio, como decimos allí en el título, es todavía prematuro concluir que Uruguay está frente a un escenario tan favorable como el que vimos entre 2009 y 2014, digamos, después de la salida de la crisis de Lehman Brothers, y decimos eso por varias razones. A ver, por un lado, porque es claro que los pronósticos para estos años están siendo muy favorables, pero en nuestro juicio todavía cabe esa pregunta de si estamos realmente ante el inicio de un nuevo ciclo expansivo de la economía global, o si esto tiene mucho más de rebote desde niveles de actividad extraordinariamente afectados en 2020, y en ese sentido el gráfico que presento allí muestra un poco lo que eran las trayectorias que se proyectaban pre-COVID, digamos, allá por octubre de 2019 para las principales economías del mundo y lo que se está proyectando ahora por parte del Fondo en enero. Sin duda se aguardan crecimientos importantes en Estados Unidos, como decíamos recién, se espera también recuperación en Europa, China viene creciendo ya a un ritmo fuerte y que se espera se mantenga, pero fíjense que apenas alcanzará, en el caso de China o incluso de Estados Unidos, a recuperar por el momento los niveles de tendencia pre-COVID, queda por verse si esos ritmos de expansión que se están proyectando van a estar sosteniéndose más allá de este rebote inicial. El otro elemento para lo que hace el desempeño de los países emergentes es que en aquel momento, en 2008, las economías emergentes se beneficiaron notoriamente de políticas extraordinariamente expansivas en las principales economías del mundo, y se beneficiaron de esas políticas sin haber vivido la crisis financiera, porque la crisis de aquel entonces fue esencialmente una crisis financiera en el hemisferio norte que no tuvo mayores impactos en la mayoría de las economías emergentes, con lo cual allí todo fue buena noticia, digamos, de las políticas expansivas que, y todo fue aprovechar, digamos, esas políticas expansivas que se desplegaron en Estados Unidos o en Europa. Esta vez la recesión fue global, todas las economías del mundo prácticamente sufrieron duramente los impactos de la pandemia, y por ende, a ver, siempre es buena noticia para el mundo emergente que las tasas de interés en el mundo estén en niveles muy bajos, que las principales economías estén con políticas muy expansivas y procuren una recuperación acelerada hacia adelante, pero esta vez la recesión la sufrimos todos, como decía recién, y por ende, la resaca también la tenemos, y eso supone restricciones para aprovechar este contexto de tasas de interés en niveles mínimos a nivel del mundo global. Las situaciones fiscales, por ejemplo, del mundo emergente salen desde 2020 con números realmente muy, pero muy negativos. El otro elemento de cautela, en relación a los propios comoditos agrícolas, donde sin duda la evolución está siendo favorable, es que probablemente a nuestro juicio, el derrame que se genere esta vez a partir de estos precios altos de los commodities, sea de menor magnitud de lo que vimos también en el boom de commodities anterior. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que vimos en aquel momento, esta vez el sector agropecuario, los agronegocios en general, tienen una capacidad ociosa importante, hay menos necesidad de inversión, por decirlo de alguna manera. Recordemos que en aquel momento, con el primer boom de commodities que tuvimos la década pasada, Uruguay desplegó un fuerte crecimiento de la inversión en torno a los agronegocios, en capacidad de almacenaje, en maquinaria agrícola, hoy probablemente ese impacto sea de mucho menor magnitud, por lo que decía recién, hay mucha capacidad ociosa en el sector en general. Y por último, el último elemento de cautela en lo que hace al escenario externo, lo pusimos en rojo de alguna manera porque es lo que hoy quizás advertimos como principal factor de riesgo para la economía desde lo que es el frente externo, que es este debate, yo estoy escuchando algunas voces, pero no sé si... Alguien tiene el micrófono abierto que lo cierre, si alguno de esos panelistas tiene el micrófono abierto, que puede ser eso lo que está haciendo eco. Bien. ¿Qué es este debate que está habiendo entre académicos y analistas en general en el mundo, en torno a la... riesgo de que esta política fiscal tan expansiva en Estados Unidos no esté siendo demasiado expansiva? Ya estamos viendo en Estados Unidos una suba bastante importante de las tasas de interés a más largo plazo, la T10 está arriba de 1,5. En estos momentos subió de forma bastante importante en cuestión de pocas semanas, y hay varios analistas que advierten del riesgo de un rebrote de la inflación asociado a esta fuerte expansión fiscal en Estados Unidos, qué implicancias va a tener eso a nivel del dólar, a nivel de las bolsas, a nivel de los propios commodities, porque en estos últimos 20 días ya estamos viendo y ahora lo vamos a ver, un fortalecimiento bastante significativo del dólar en todo el mundo, si entramos en una nueva fase de apreciación de la moneda norteamericana, eso probablemente puede poner una pausa, incluso una reversión en este ciclo de alza de precios de los commodities que veníamos viendo en meses previos. Y justamente, a ver, en relación al valor del dólar, estamos viendo un escenario particularmente incierto a nuestro juicio con la llegada de la pandemia, vimos un fortalecimiento muy rápido del dólar en todo el mundo, en el gráfico de la izquierda pueden ver el valor del tipo de cambio real de Estados Unidos frente a un conjunto amplio de monedas con las que Estados Unidos comercia. Tuvimos en el inicio de 2020, como decía recién, una fuerte suba del dólar en todo el mundo, a partir de allí el dólar empezó a debilitarse en un contexto de fuerte expansión de la liquidez por parte de la reserva federal y en la medida en que se fueron tranquilizando también los mercados acostumbrándose, digamos, al mundo en pandemia. Si vemos el segundo semestre de 2020 en particular, y en el gráfico de la derecha tenemos la variación del tipo de cambio frente a un conjunto bastante amplio de monedas, hubo un claro debilitamiento del dólar en la segunda mitad del año pasado, pero ese ya no está siendo el escenario de estas últimas semanas, en particular en los últimos 15-20 días, perdón, desde mediados de febrero a esta parte, hemos visto un nuevo fortalecimiento del dólar y bastante generalizado, como vemos en el gráfico de abajo, de hecho en varias economías del mundo, el ritmo de aumento del tipo de cambio es importante para un periodo así de corto. Con lo cual, a nuestro juicio, y como decimos allí, realmente no es para nada claro que el dólar siga depreciándose en estos próximos meses, y de hecho estamos viendo como un escenario cada vez más probable que el dólar tenga un fortalecimiento en el transcurso de este 2021 y hacia adelante. En ese contexto global, entonces, ¿qué podemos esperar para la economía uruguaya? A ver, como saben, con la llegada de la pandemia, Uruguay tuvo una muy abrupta y muy fuerte contracción de la actividad económica, como sucedió en todo el mundo en lo que fue el segundo trimestre del año, donde se vio el piso de la actividad económica, las cifras del tercer trimestre mostraron un importante rebote, y varios indicadores indirectos o parciales de la actividad económica, que tenemos datos de mayor frecuencia, parecen pautar que el cuarto trimestre tendió a ser un trimestre de un crecimiento adicional, aunque notoriamente más acotado que el que vimos en el tercer trimestre del año. De hecho, sobre el cierre de 2020 en particular, muchas señales, y allí ven tres de ellas, la producción del núcleo industrial, las ventas de cemento, la recaudación de IVA, mostraron un enfriamiento probablemente en algunos de ellos asociados a lo que fue la agudización, digamos, de la situación sanitaria o el deterioro de la situación sanitaria en nuestro país. Con lo cual, el cuarto trimestre de nuestros pronósticos habría sido de crecimiento nuevamente de la economía, pero bastante acotado y con situaciones además más dispares a nivel sectorial, contrastando con lo que fue ese rebote generalizado y fuerte del tercer trimestre del año. En este escenario que venimos discutiendo, allí ven nuestros pronósticos para el PBI, para la economía en general, estamos aguardando un crecimiento muy madurado en el transcurso de 2021, sobre todo en el inicio de 2021 nos parece que el efecto inexistencia prácticamente de turismo va a tener un impacto negativo sobre la economía. Recuerden además que vamos a estar en el primer trimestre del año comparando con un primer trimestre de 2020 que fue prácticamente cayó todo previo a la llegada del coronavirus, eso para varios negocios de consumo y de servicios es obviamente un shock bien negativo. Y más allá de que por otra parte vamos a tener una contribución relevante del proyecto de UPM en este 2021 y que es esperable que el despliegue, que un despliegue exitoso y rápido de la vacunación sea también un shock positivo para las expectativas. Fíjense que nuestras proyecciones apuntan a que sobre el cierre de 2021 vamos a estar todavía algo abajo de los niveles pre-COVID con un crecimiento promedio anual que sería apenas superior al 3% según nuestras últimas proyecciones. Y con un mercado de trabajo que también va a seguir mostrando una recuperación lenta como lo ha venido como lo fue mostrando en 2020 yendo atrás de la reactivación de la actividad económica la verdad que uno de los impactos más severos que tuvo la crisis sanitaria se vio a nivel justamente del mercado de trabajo donde hubo una fuerte aceleración en la destrucción de empleos en nuestro país el empleo ya venía cayendo en años previos de manera lenta pero sostenida y claramente la crisis sanitaria supuso una fuerte agudización de esa tendencia si bien esperamos que 2021 sea un año de recuperación del empleo de una tendencia sostenida de recuperación de empleos fíjense que todavía según nuestras estimaciones vamos a estar 14.000 15.000 empleos abajo de lo que eran los niveles de 2019 y con un desempleo que aunque tienda a bajar en el transcurso del año entendemos que se mantendría arriba del 10% durante todo el año en ese marco a ver la recuperación que estamos previendo para 2021 se va a apoyar va a tener un pilar fundamental del lado de la inversión donde en particular el proyecto nuevamente el proyecto de UPM va a tener una contribución clave en ese crecimiento que estamos proyectando para este año también esperamos que el consumo privado desde lo que fue el piso de 2020 tenga una recuperación de algo más de 3% en el promedio del año pero de nuevo manteniéndose bastante abajo de lo que eran los niveles pre-COVID en este caso la afectación del mercado de trabajo la caída del ingreso de los hogares son factores que van a seguir suponiendo una demanda interna debilitada digamos por parte de los hogares en Uruguay y avanzando hacia otros hacia otros frentes a ver un elemento importante en el contexto actual y que ha llevado bastante tiempo en el debate es la demanda que se hace de una política económica que más contracíclica que contribuya a reactivar la actividad económica las demandas han estado habitualmente focalizadas en el frente fiscal donde el gobierno ha ido anunciando algunas medidas pero desde la oposición con mucho debate en torno a la insuficiencia de esas medidas lo que nosotros marcamos desde hace algún tiempo es que también se puede pedirle un poco más a la política monetaria en medio de la pandemia el Banco Central ha mantenido una política monetaria de corte expansivo con una tasa de política monetaria en 4 en 4,5% a nuestro juicio es posible digamos seguir viendo una tónica monetaria de corte expansivo también en 2021 con más bajas en las tasas de interés incluso a plazos más largos la curva de tasas viene bajando en todos los nodos de la curva de las emisiones de las letras de regulación monetario pero probablemente hay espacio para que veamos alguna baja adicional este año nuestros modelos de proyección de hecho están apuntando a que la inflación va a estar bajando va a tener un escalón relevante entre marzo y abril de este año en la medida en que no se repitan registros tan altos como los que vimos en marzo y abril del año pasado en el gráfico justamente ven lo que en azul más oscuro marzo y abril de 2020 fueron dos meses de una inflación muy alta porque se combinó una suba abrupta del dólar con la llegada del coronavirus y también ajustes de tarifas muy importantes una vez que asumió el nuevo gobierno que recogían 15 meses sin ajustes de tarifas previamente en la medida en que de nuevo no se repitan esos elementos nuestros pronósticos apuntan a que la inflación va a tener un escalón que podría ingresar al rango meta a partir de abril sobre el techo del rango pero estaría bajando bastante respecto a los niveles actuales que están en el entorno del nuevo por ciento y eso debería dar espacio como decimos allí para mantener una tónica expansiva por parte de la política monetaria el Banco Central ha señalizado en el último copón que de hecho va a mantener a la TPM en torno a los niveles actuales por lo menos en el primer semestre de 2021 y como decía recién podríamos ver alguna baja adicional también en las tasas a plazos más más largos ahora para no perder el objetivo de reducción de la inflación lo que sí nos parece importante advertir es que esa política monetaria expansiva tiene que ser consistente con una política salarial muy cautelosa en ese sentido y allí la clave o la señal clave van a ser las pautas que anuncia el gobierno para la próxima ronda de negociación para cuando venzan los acuerdos del año del puente digamos que se negociaron el año el año pasado en nuestras proyecciones nosotros estamos asumiendo que estos nuevos acuerdos van a traer algún ajuste adicional de los salarios en el segundo semestre de entre 2 y 3% de los salarios nominales por eso allí ven una suba del salario nominal privado este año en torno al 6% pero eso incluso tiene un sesgo a la baja si los primeros ajustes recién se pautan para enero de 2022 lo que sí nos parece bastante probable es que 2021 entonces sea un nuevo año de caída del salario real aunque más más moderada que la que vimos en 2020 con lo cual y ya con esto termino a modo de de síntesis a ver qué esperar para 2021 nosotros estamos esperando un crecimiento económico pero muy moderado para para la economía uruguaya y con un mercado de trabajo que va a mantenerse debilitado en el transcurso de este año yendo atrás como decíamos recién la creación de empleos en relación a la actividad económica en ese marco como también mencionaba hace algunos minutos el espacio para una actuación contracíclica de la política económica es acotado desde el plano fiscal los recursos son limitados y hay que balancear además objetivos de diversa índola el gobierno ha anunciado una nueva expansión del fondo COVID digamos para 2021 y en el discurso del 2 de mayo se anunciaron algunas medidas adicionales pero como decía antes también nos parece que la baja de la inflación da espacio también a la política monetaria para mantener un sesgo expansivo y contribuir a la recuperación de la economía para eso y para no perder el objetivo de descenso de la inflación importante las pautas salariales que se comuniquen para lo que va a ser la ronda que comenzará sobre todo sobre mediados de este año evitar apurarse en una recuperación del salario real que entorpezca el descenso de la inflación y que entorpezca también la propia recuperación del mercado de trabajo y bueno y más allá de los desafíos de corto plazo un último mensaje como decimos allí Uruguay va a tener que continuar ajustando sus desbalances macroeconómicos en los próximos años en el plano fiscal sin duda hay un ajuste importante que seguir procesando por delante en el plano de los precios relativos Uruguay sigue extraordinariamente caro en dólares y allí hay otro desafío por seguir y bueno y en términos del crecimiento hacia adelante más allá de 2021 nos parece que salvo que estemos ante el comienzo de un auge realmente muy importante y prolongado de precios de las materias primas en el mundo un viento de cola que nos vuelva a traer una década dorada Uruguay va a seguir enfrentando restricciones de crecimiento además de la necesaria ajuste de balances macroeconómicos es imperativo que veamos una agenda más importante de reformas estructurales una estrategia más decidida de inserción internacional y bueno y de captación de inversiones la demografía en Uruguay no nos ayuda y es clave que la inversión tenga un crecimiento importante en estos próximos años si queremos recuperar tasas de crecimiento más saludables de al menos 3% anual para estos próximos años y hasta aquí muchas gracias Florencia ahora sin más demoras quiero darle la palabra a Javier que no tiene transparencias nos va a hablar así que Javier adelante bueno es un gusto estar con ustedes gracias a la universidad por la invitación y es un placer como siempre estar con apreciados colegas como Florencia y Gabriel yo voy a hacer 7 reflexiones 7 pinceladas sobre la coyuntura y las perspectivas en primer lugar tenemos una baja tasa de crecimiento a largo plazo en Uruguay arranco por donde quedó Florencia el Ministerio de Economía estimó el año pasado un crecimiento tendencial de 2,3% que fue calculado antes de conocer las nuevas cuentas nacionales por lo cual puede ser incluso un poco menos que eso pero en la coyuntura venimos transitando años de peor performance fíjense ustedes que en el gobierno de Vázquez en la segunda presidencia de Vázquez la economía solo creció un 4,6% en el quinquenio o sea menos de 1% por año y para este quinquenio en el presupuesto se proyectaba un 11,3% pero ya con las últimas correcciones de la ministra hace unos días ya 8,2% sería el crecimiento del quinquenio que yo creo que sigue siendo optimista porque para llegar a 8,2% acumulado en el quinquenio habría que crecer al 3,5% en los 4 años restantes que es una tasa un 50% más alta que la de largo plazo y yo no veo motivos y fundamentos para ello es clave que suba la tasa de crecimiento a largo plazo y para ello se requiere un aumento tanto del stock como de la productividad del capital físico y del capital humano eso es muy difícil de conseguir en el corto plazo es un proceso gradual que lleva tiempo y que depende de buenas políticas estructurales que tienen que ir cambiando y por algo estamos hace mucho tiempo décadas en esa tasa mediocre de entre 2 y 2,5% de crecimiento a largo plazo pero lo peor son las consecuencias de crecer poco eso tensiona la política crecer poco implica generar pocas oportunidades de aumento del empleo crecer poco implica poco crecimiento de la recaudación de impuestos y por lo tanto ante la demanda de bienes públicos por parte de la sociedad sobre todo con gastos que están indexados como lo de las jubilaciones por ejemplo y de hecho lo han estado también los salarios públicos y muchas de las prestaciones sociales bueno la mayor recaudación de impuestos no acompaña a la demanda social por más presupuesto y entonces o hay insatisfacción o terminamos subiendo los impuestos a cada rato por eso son clave las reformas estructurales como por ejemplo la inserción internacional y bajar el costo del sector público para producir segunda reflexión en el ámbito fiscal en el primer año la gestión fue positiva pero hay que tener en cuenta una cosa que he visto muy poco por allí dicha que es que gran parte del ajuste del gasto fue por la aceleración de la inflación y por la baja de la inversión pública por lo tanto no son rebajas permanentes estructurales de gastos sino que son transitorias y todavía más al haber un compromiso de recuperación salarial en el sector público y en el sector privado el gasto en salarios y en jubilaciones un año más tarde van a volver a subir entonces si bien hubo una reducción del gasto importante el año pasado gran parte de eso es efímero y muy poco va a quedar permanente yo estimo en menos de 200 millones de dólares el gasto la rebaja estructural del gasto del año pasado muy lejos de los 700 millones con los que se hace tanta alaraca por parte del gobierno es clave avanzar en la baja del gasto estructural y permanente hasta ahora se ha visto muy poco dicho sea de paso el gobierno dice que cumplió con que no iba a aumentar los impuestos pero lo que algunos colegas y yo en particular dije durante el año 2019 no era que no iba a subir que no que no subiría los impuestos sino que era imposible ajustar la economía ajustar fiscalmente sin subir los impuestos que es algo muy distinto puedo no subir los impuestos y no hacer ajuste como de hecho ha estado pasando hasta ahora es más la meta famosa del 2 y medio de déficit se patió para 2024 recién o sea que en todo caso es un ajuste muy gradual y recién se podrá celebrar si cumplieron con la máxima de no subir impuestos si al cabo de estos 5 años cumplen esa meta porque si no no es lo que se hablaba en la campaña electoral tercera reflexión comparto con Florencia Uruguay sigue caro y yo creo que va a seguir caro por ejemplo los impuestos no van a poder bajar mientras exista el déficit insostenible que tenemos no imagino una baja de impuestos si estoy pensando en que deberían subirlos en algún momento menos puedo imaginar que los van a bajar mientras no cumplan la meta fiscal las tarifas no van a bajar si no se tocan algunas vacas sagradas que tenemos en nuestro país como es Alur como es Cemento y como es algunas consecuencias de la regulación de toda la distribución y comercialización del combustible el tipo de cambio real ha mejorado con esta región el año pasado en el promedio del año mejoró un 10% pero debe mejorar más todavía y eso depende de que la consistencia entre las políticas económicas sea firme y ahí vamos a la cuarta reflexión de hecho se han dado pasos hacia esa mayor consistencia y por lo tanto eso ha dado lugar a que hayan mejorado las expectativas de inflación que tenemos los economistas que respondemos la encuesta todos los meses tenemos una política monetaria expansiva aunque yo sigo sin entender por qué las tasas de las letras a 6 y 12 meses siguen a los niveles que están las tasas si bien no son tasas relevantes para la política monetaria como son la de 1 y 3 meses la de 6 y 12 meses no tiene ningún sentido que estén en los niveles que están y la prueba de ellos que todas las semanas alguna fracción se integra con dólares en última instancia está induciendo aunque sea marginalmente un cambio de portafolios la política fiscal ha sido expansiva acorde a la situación sanitaria y sus consecuencias y la política salarial ha roto la indexación en este año puente procurando limitar el impacto negativo en el empleo pero falta avanzar y creo que será clave como decía Florencia los consejos de salario de julio de este año no se debería volver a la indexación y yo creo que van a llegar con una inflación de menos del 7% a sentarse a la mesa y eso le va a dar credibilidad y respaldo al gobierno para seguir perseverando una política salarial sin indexación yo creo que en esta coyuntura no se deberían hacer convenios largos yo creo que o se va a otro año puente o se va a un convenio a un año de plazo solamente porque en medio de un piso que se mueve y que no sabemos en qué cómo va a seguir hacer un convenio a tres años de plazo con toda la rigidez que eso implica salvo que sean muy astutos y muy hábiles en el diseño de ese convenio y las reglas que contenga pero si no sería preferible hacer otra vez por un año quinta reflexión una vez que se vacune y se abran las fronteras si Argentina y Brasil siguen como están vamos a recibir un tremendo shock negativo que se ha venido postergando precisamente por el cierre de fronteras en Argentina hoy el blue está en 145 el dólar en Brasil está en 575 con estos tipos de cambios con estas paridades así como hemos mejorado con extra región estamos en niveles históricamente muy bajos con ambos vecinos si hoy se abrieran las fronteras recibiríamos un shock tremendo que pegaría en el ingreso de los hogares en el empleo como parte del ingreso de los hogares y en la recaudación de impuestos Argentina este año no va a ajustar sino que va a tratar de llegar a octubre que es la elección de mitad de periodo sin crisis creo que lo puede lograr hay una combinación de políticas entre alguna cosa más razonable y muchas cosas malas el enfoque micro de la inflación por ejemplo pero bueno les da para llegar a octubre sobre todo con la soja como vale ahora pero el tema es que después ¿qué pasa? la misma historia de siempre va a empezar una segunda parte de gobierno con un campo minado de una pésima estructura de precios relativos tarifas dólar salario jubilaciones todo es acomodado con un ajuste fiscal pendiente importante con reformas estructurales que se vienen postergando y en todo caso complicando más todavía para adelante y Brasil una incertidumbre política tremenda que pega sobre el tipo del cambio yo en Brasil veo un escenario binario o el dólar se va a 4 o se va a 8 es decir no tiene término medio si las cosas se ordenan y Guedes recupera protagonismo o incidencia no tiene sentido que esté muy lejos de 4 el tipo de cambio en Brasil pero si siguen como están y siguen haciendo las macanas como la del otro día de Petrobras de sacar al CEO y poner un general bueno esto recién empieza dos reflexiones finales más políticas tengamos en cuenta que hay tres hitos muy importantes este año mencionamos uno de ellos que es los consejos de salario insisto en que es clave la desindexación y sería deseable en mi opinión salvo que me muestre lo contrario que sean convenios a solo un año de plazo segundo la rendición de cuentas me he preguntado si conviene abrir la discusión de la rendición de cuentas en un contexto como este o dejarla simplemente con el presupuesto tal como está abrir la discusión en una coalición tan disputada tan particionada donde pueden competir por quien tiene más caramelos para dar puede ser peligroso para las finanzas públicas y tercero la reforma de la seguridad social este es el año de la reforma de la seguridad social y yo creo que el gran driver es la caja militar si se hace o no la reforma de la caja militar y cuáles son los respaldos políticos que dentro de la coalición porque al final del día creo que es ahí donde se tienen que buscar los respaldos la oposición no la veo votando si dan los votos en ese escenario y la última reflexión lo más importante al final del día es si saldremos del país del lucro cesante yo en varias columnas en los últimos años he insistido con ese concepto que es un concepto que viene del derecho el lucro cesante es lo que se deja de ganar cuando hay algún algún daño en un activo de un tercero en Uruguay hemos tenido poco daño emergente por suerte como si lo hay en Argentina típicamente paradigmáticamente pero en Uruguay somos muy del lucro cesante de dejar estar de no avanzar en las reformas de perdernos oportunidades de dejar pasar los trenes y no subirnos a ellos la política permitirá salir del país del lucro cesante o el ADN social estatista de la sociedad seguirá impidiéndonos reformar para despegar yo confío mucho en la impronta liberal del presidente y las convicciones que ha expresado en este primer año dan para ser optimista pero él él por sí mismo no tiene la mayoría en el parlamento y ese talante liberal y esas convicciones no son dominantes en la coalición que en promedio no es ni liberal ni reformista y ya tenemos algunas señales de ello en lo que va del gobierno muchas gracias muchas gracias Javier por tu presentación pasamos a la presentación de Gabriel Odone Gabriel por favor muchas gracias Emiliano muchas gracias Isabel también por la invitación para estar hoy aquí para mí como decían Javier y Florencia también es un placer y un honor compartir con mis colegas Javier y Florencia esta presentación lo bueno que tiene ser el último es que voy a tratar de evitar repetirme lo malo que tiene es que obviamente a pesar de que uno trató de imaginarse cómo la podía hacer es que algunas cosas ya fueron dichas pero voy a tratar de pasar rápido sobre todo porque me parece que Florencia trazó un muy buen panorama desde el punto de vista de la análisis de coyuntura y Javier hizo un muy buen análisis una muy buena síntesis de desafíos y temas políticos con lo cual voy a intentar ponerme en algún punto intermedio entre ambos no obstante eso quiero mostrarles algunas cosas que reafirman algunas ideas la idea es reempezar estas tres cosas que les digo acá la idea de que la recuperación global está en curso y que está alentando una normalización monetaria en perspectiva y eso es parte de lo que estamos viendo estos días en los mercados la idea segunda es que la región va a seguir siendo fuente de inestabilidad y por lo tanto hay que tener mucho cuidado a pesar de su menor influencia respecto a Uruguay en relación a Uruguay respecto al pasado y finalmente algunas reflexiones sobre Uruguay respecto de cómo visualizo la agenda de política que está tensionada a partir de este escenario que acabo de escribir no voy a detener esto porque Florencia lo repasó con rapidez y con mucha claridad estamos en un escenario de perspectivas que mejoran y eso se ha traducido en recuperación de precios internacionales que es un elemento muy favorable para Uruguay y a su vez todavía un escenario de un dólar relativamente débil en términos comparados en términos de evidencia comparada histórica lo cual es un escenario muy favorable para países como Uruguay un escenario digamos de dólar débil lo que está reflejando es un reflejo de las bajas tasas de interés lo cual supone que los capitales buscan rendimientos atractivos en distintos lugares entre los cuales Uruguay puede ser un país y un escenario de bajas tasas de interés degenera este escenario de dólar débil lo cual tonifica un escenario de precios de los commodities que tienen fundamentos per se sólidos en algunos casos y eso hace que estemos ante esta pregunta que Florencia se formulaba si volvimos a una etapa de precios favorables para Uruguay de manera estable en cualquier caso el escenario que tuvimos en 2020 que por lo menos hasta ahora con algunas dudas se mantiene en 2021 es un escenario mejor externo al que imaginábamos probablemente a fines del 2019 porque es un escenario insisto de recuperación de las economías es un escenario de formación de precios favorables para los precios de exportación de Uruguay es un escenario de dólar débil y de tasas bajas todo lo cual configura un escenario financiero venido no obstante lo cual como señalaba hace unos minutos Florencia estamos ante un empinamiento de la curva en Estados Unidos lo cual demuestra que hay algunos elementos en materia de expectativas de inflación que podrían estar cambiando todo lo cual introduce algunas dudas respecto de cómo va a ser el desarme de la política monetaria ultra expansiva que se desplegó en Estados Unidos y eso ha dado lugar a este debate que distintos analistas Summers Blanchard Krugman y distintos asedores de política ante los cuales Powell por supuesto es el más relevante han puesto sobre la mesa de un lado están quienes como Summers y Blanchard advierten sobre que la mega expansión fiscal que ha tenido lugar en los últimos años alienta un riesgo de un aumento de la tasa de inflación mientras que otros analistas como Krugman sostienen que en realidad en la medida un shock de oferta en realidad todos estos excesos de gasto financiados con una expansión monetaria extraordinaria no tendrían tenido repercusiones significativas sobre la formación de precios mientras toda esa discusión tiene lugar y de alguna manera ha sido el telón de fondo sobre este empinamiento de la curva de rendimientos en Estados Unidos la Reserva Federal sigue diciendo que las dos variables que jalonan sus políticas que son la inflación por un lado la inflación minorista por un lado y por otro lado la tasa de desempleo está lejos de sus equilibrios y por tanto no hay razones para pensar que la política monetaria se altere no obstante lo cual debemos acordar que en 2013 cuando el proceso de normalización monetaria tuvo lugar en la anterior expansión bastó con que el señor Bernanke anunciara cambios en los sesgos de la política para un futuro determinado incluso con un plazo largo para que los mercados empezaran a reaccionar y la pregunta es si esto que estamos viendo en estas últimas semanas forma parte de eso este es un tema muy importante porque respecto de cuál se va a nuestro a priori de lo que está ocurriendo en materia de política monetaria de Estados Unidos y sus perspectivas y cuáles son los efectos sobre los precios depende entre otras cosas los flujos de capitales en qué dirección van a estar moviéndose y también depende de la evolución del dólar todo lo cual es determinante para algunos elementos claves en Uruguay esto es si vamos a discutir en Uruguay sobre política monetaria expansiva o no expansiva o sobre las limitaciones que tiene la desinflación que el Banco Central se ha propuesto impulsar depende crucialmente de cuál es nuestra visión respecto de los flujos y sobre todo respecto del nivel del dólar por lo tanto me parece que nosotros por ahora estamos pensando que no hay razones para pensar que la normalización monetaria vaya a tener lugar de manera acelerada y en el corto plazo más bien creemos que es algo que en el mejor de los casos para que esta normación se empiece a dar va a ser un tema de la segunda mitad del año no de la primera mitad del año el tema es cómo los mercados descuentan este cambio pero en cualquier caso si creemos y esto es un tema bien interesante a tomar en cuenta es este escenario de ultra expansión monetaria tiene lugar en una economía global y en particular una economía norteamericana de muchos años de inflación baja la impresión que yo tengo es que por más que la expansión fiscal y la expansión monetaria han sido tan vigorosas la probabilidad de que esto se traduzca en un aumento de la tasa de inflación muy importante en los próximos meses y en los próximos años es baja entre otras cosas porque habitamos un mundo con gente que tiene mucha más ilusión monetaria de la que conocíamos en los años 60 en los años 60 una expansión monetaria de estas características después de 20-25 años de consensos que iniciaron dominando la política y economías con un sesgo inflacionario claramente marcado y con inconsistencias dinámicas muy manifiestas en su gestión macroeconómica era una cosa y en este caso después de 20-25 años de políticas de baja muy baja inflación yo tengo la impresión de que la probabilidad de que una expansión monetaria de esta característica se traduzca rápidamente en aumento de la tasa de inflación más baja es más si uno mira lo que ha ocurrido recientemente en Estados Unidos estos momentos de expansión monetaria han tenido mucha más repercusión sobre precios de activos o sobre precios de algunos productos básicos como pueden ser algunos productos no diferenciados que sobre la inflación minorista entonces más bien lo que observo es un riesgo de una elevada volatilidad en los mercados financieros incluso alguna burbuja especulativa que pueda explotar antes que una aceleración de la tasa de inflación y por lo tanto la reacción de la política monetaria es bien distinta ante un riesgo de burbuja que explota que ante un escenario de inflación que se acelera en el caso de la inflación que se acelera la estrategia recomendable es aumentar tasas de interés en el caso de una burbuja especulativa que puede explotar hay que ser muy cuidadoso con esto porque precisamente el aumento de la tasa de interés podría ser lo que terminara de provocar que la burbuja pinchara gravemente o sea que en realidad lo que quiero decir con esto es si bien es cierto que el escenario de un dólar debilitándose a nivel global es probable que haya tocado un piso no estoy seguro que vayamos a un proceso de fortalecimiento significativo del dólar salvo en un escenario extremo de alta volatilidad financiera y eso es lo que nos da lugar que este escenario de continuidad digamos relativamente benigno desde el punto de vista financiero tiene una chance de perpetuarse pero con unos riesgos o con un balance de riesgos totalmente distinto al que observamos en la segunda mitad del año pasado y eso es bien relevante para nuestros dos socios regionales los dos tienen fundamentos macroeconómicos muy débiles los dos tienen un escenario político muy complejo como lo muestra el gráfico de la derecha donde la popularidad de los presidentes no atraviesa por un buen momento los dos han tenido problemas en su gestión sanitaria y los dos están en este escenario que muestra el gráfico de la izquierda fíjense lo dramático que constituye para estos dos países esta situación el PIB per cápita de Argentina hoy está en niveles del 2004-2005 el PIB per cápita de Brasil hoy está en niveles de 2008-2009 o sea un país ha perdido 15 años de prosperidad mientras que el otro ha retrocedido mejor dicho a niveles de prosperidad hace 15 años el otro a niveles de prosperidad de hace aproximadamente unos 10 años o sea que en realidad la región no solamente atraviesa una situación frágil en términos corrientes sino que además como sus fundamentos son débiles en un escenario financiero global que parecería ser que no va a cambiar drásticamente pero que no va a seguir mejorando o dándole cierto tiempo a los países emergentes constituye un desafío importante para nuestros dos socios afortunadamente nuestros canales de conexión nuestros canales son menos intensos que en el pasado como señalaba Javier recién el canal turístico o la compra en frontera probablemente es el ámbito en el que estamos más expuestos hemos tenido dos o tres experimentos naturales en los últimos años donde la depreciación de la moneda en Argentina y en Brasil fue intensa en Uruguay ocurrió pero a un nivel mucho menor lo cual indica que los mercados a pesar de lo poco profundo que son visualizan digamos una capacidad de contagio financiero menor que el que teníamos 20 o 25 años atrás cuando fenómenos de este tipo tenían lugar pero el mensaje es el escenario financiero sigue internacional y de fundamentos de precios internacional sigue siendo relativamente positivo para Uruguay con más riesgos el escenario regional sigue cargado de incertidumbre sobre todo por la fragilidad macro de ambos países y es muy probable que los dos sean fuentes de inestabilidad para Uruguay y que las condiciones sanitarias se normalizan como señalaba Javier en ese contexto nosotros estamos viendo algo parecido seguramente no puede ser muy distinto a lo que señalaba Florencia un crecimiento del orden del 3% para 2021 el nivel de actividad que vamos a alcanzar al final de 2021 va a seguir estando por debajo del nivel de 2019 recién lo vemos en 2022 donde si las cosas van relativamente bien la situación de PIN en términos promedio va a asimilarse a la que teníamos al nivel de actividad del 2019 que ya como señalaba Javier arrastraba un periodo prolongado de bajo crecimiento en cualquier caso el escenario de recuperación va a ser un escenario digamos de asimétrico intermitente como lo hemos estado viendo producto de digamos de la normalización en distintos tipos de actividades que están afectadas de manera diferente al escenario sanitario que el país enfrenta nuestra visión fiscal es una visión un poquito más pesimista que la que el gobierno tiene para el año que viene nosotros estamos previendo un déficit fiscal del orden del 4,5% mientras que el gobierno tiene una mirada de 4,3% creemos que esto tiene que ver con nuestros supuestos de recuperación de la actividad que son un poco más pesimistas que las que el gobierno tiene y sobre todo en términos de la evolución del empleo donde el empleo pega de dos maneras con menor recaudación esperada si la evolución no es favorable que el gobierno piensa y por otro lado por mayores gastos necesarios a atender a la población que permanece en situaciones laborales precarias por lo tanto creemos que la situación fiscal va a tender a mejorar respecto de lo que fue el nivel de 2020 cuando tuvimos un desvío significativo a raíz de los eventos asociados a la crisis sanitaria pero que vamos a estar con un déficit fiscal algo peor que lo que el gobierno espera en todo caso confiando en que desde 2022 en adelante la economía puede ingresar en una etapa de mayor crecimiento y por lo tanto de poder mejorar esta situación en materia de inflación como señalaba Florencia y también Javier al pasar creemos estamos esperando una caída significativa de la inflación para ubicarse dentro del rango meta a partir de abril precisamente por las cosas que Florencia señaló o sea que la inflación en nuestra opinión tiene altas chances en este escenario internacional y en este escenario de frágil de divinidad de la demanda interna de converger a niveles del 7% pero lo que tenemos que ser cuidadosos es en cómo estamos decodificando el análisis de la situación internacional si el escenario internacional de este empinamiento de la curva que yo señalaba antes como por ahora no como una tendencia firme sino como una insinuación de una reacción de mercados si llegara a consolidar y esto se tradujera en aumento de tasas y esto se tradujera en un giro sobre el valor de las monedas emergentes de manera más prolongada esto es con depreciaciones más intensas bueno ahí la política macroeconómica en Uruguay ingresa en un en un estadio de tensión un poco más importante que es algo de lo que quiero terminar comentando al final y yo creo que eh eh voy a hacer dos comentarios el primero sobre este sobre el dilema de la consistencia macro y el final sobre algunas cuestiones más vinculadas a las reformas y al manejo de la política el primero tiene que ver con esto yo creo que el hito de la negociación salarial es fundamental como señalaban mis colegas yo lo voy a razonar eh desde la siguiente forma el el las autoridades económicas tienen dos compromisos el primer compromiso es avanzar en la desinflación de hecho se han trazado una meta de hacer converger la inflación por debajo del 6% como lo muestra la 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 línea punteada roja que les estoy mostrando aquí a partir de la segunda mitad de 2022 pero por otro lado un compromiso firme que se asumió con el acuerdo puente de parte de las autoridades y que las autoridades han estado repitiendo e incluso más eh eh senadores de la repugia han estado repitiendo de manera intensa en las últimas semanas es que hay un compromiso de recuperación salarial esto es las autoridades eh del país han comprometido que al finalizar el periodo de este gobierno el salario real va a estar ubicado en niveles similares a los que estaba antes de la de la crisis y esto eh es plausible no es necesariamente eh eh imposible de cumplir ambas cosas pero se requieren de un conjunto de circunstancias algunas de las cuales están fuera de control del gobierno y otras están más sobre el control del gobierno eh en mi opinión el problema es el timing de esta discusión si no tuviéramos una ronda si no tuviéramos que tomar decisiones sobre pautas salariales y sobre el timing de la de la recuperación salarial ahora en el en el en el en el mes de julio de este año esto podría pilotearse de una manera distinta desde el punto de vista de la restricción política pero el problema que vamos a tener aquí es que vamos a llegar a la negociación salarial con una circunstancia que es la siguiente de un lado el sector empleador sobre todo el sector empleador eh de los sectores fuertemente afectados diciendo que no hay condiciones de ningún tipo para otorgar aumento de salarios eh en ausencia aumento de la productividad o aumento de la rentabilidad del sector del otro lado los sectores trabajadores habiendo acordado el año pasado un acuerdo puente eh que pues que admitió una caída de salario real diciendo bueno cómo vamos a recuperar esto de hecho nuestras estimaciones es que el salario eh real va a haber caído este en diciembre de 2021 eh punta a punta respecto a diciembre de 2019 4% eso supone una recuperación del salario real de algo por encima de un punto eh porcentual por año si es que se quiere hacer una recuperación lineal y esto en un contexto digamos de de inflación ubicada en torno al 7% que todavía debería caer constituye un dilema para la política económica digamos déjenme lo que lo diga de esta manera eh si en algún sentido alguien va a intentar recuperar salario y la economía no crece de manera vigorosa eh entre medio va a tener que reconocer niveles de de corrección salarial con niveles de inflación si es que el banco central logra conciliar sus tarjetas inflacionarias que son superiores a los que vamos a estar observando en ese momento o dicho en otras palabras va a quedar aunque no esté indexado en términos reales va a quedar atado a los aumentos salariales a inflación pasada que va a ser si el banco central tiene éxito necesariamente más alta que la que vamos a estar observando cuando eso esté en el lugar y este es un problema porque lo que va a terminar ocurriendo es que el precio más importante del sector no transable que es el salario va a estar creciendo por encima del resto de los componentes y esto supone una apreciación del tipo de cambio real en un contexto en el cual Uruguay permanece caro en dólares ese es un dilema de la política macroeconomía cómo hacer consistente el objetivo de desinflacionar con el compromiso asumido de recuperar salario el otro dilema más o menos descrito por ustedes es el tema de cómo hacer para aumentar salario en un contexto de desempleo brevado nuestra estimación es un poco más pesimista que la que tiene Florencia en el sentido de que sobre fines de 2021 vamos a estar con niveles de empleo algo por encima de esos 14.000 puestos que ella expresaba respecto al 2019 de hecho bastante por encima de ellos por lo tanto aquí hay dos dilemas bien importantes que cuya resolución convergen a la discusión de la pauta salaria yo creo que acá la que es vital y ahora paso a más que a una previsión a la análisis del deber ser es que el propietario de la política económica que es esencialmente el Ministerio de Economía y Finanzas tenga mucho cuidado en cómo va a ser la sintonía fina entre hacer que sincronicen bien las metas desinflacionarias con el compromiso o la restrición que supone el compromiso de recuperar salario en ausencia de una de unas pautas muy bien diseñadas y muy bien coordinadas entre los tres jugadores que juegan este partido el riesgo que tenemos aquí es importante sobre todo porque la política fiscal en este contexto pandémico ya sea por lo que el gobierno decidió y por lo que debería ocurrir podrá ser contractiva pero no va a ser extraordinariamente contractiva o por lo menos esa es mi impresión hasta por el propio funcionamiento de la coalición de gobierno todo lo cual aquí genera un riego de que tengamos un problema de consistencia de gestión macro de la segunda mitad de este año hacia adelante ¿cómo intentar resolver esto? no es trivial el problema no es nada sencillo pero una posibilidad es establecer bien cuáles son los tiempos de vigencia de los acuerdos yo tengo la impresión el gobierno necesita llegar a acuerdos salariales por lo menos que se alejen en una nueva revisión del periodo electoral o sea que en 2024 debería estar rigiendo acuerdos salariales largos para evitar que esta discusión tenga lugar en 2024 eso que supone o que llegan hasta 2023 con acuerdos y ahí renegocian para saltearse el daño electoral o y por lo tanto deberían llevar a los sectores en dificultades a una negociación salarial larga como señalaba como Javier decía que era inconveniente que ocurriera el problema es que difícilmente alguien pueda al sector turismo o al sector retail hacerle cerrar un acuerdo en diciembre de 2021 largo que incluya recuperación salarial con los niveles de rentabilidad y con los niveles de actividad que enfrentan va a ser muy difícil por lo tanto lo creo que es lo que es mejor es intentar separar acá puede haber sectores que puedan tener un acuerdo hasta 2023 pero hay otros sectores que claramente van a tener que tener un acuerdo corto capaz que en la primera mitad del 2022 de manera tal de ahí sí abrir una nueva ronda y extenderla hasta pasado el periodo electoral pero insisto cómo se llega a esta discusión salarial y cuánta iniciativa y cuánta capacidad de control tiene el Ministerio de Economía y Financias de hacer consistentes los objetivos y las restricciones que enfrenta es el hito para mí desde el punto de vista de la gestión macro en este año termino haciendo algunos comentarios de cosas que me parecieron importantes que señalaba Javier esta idea de bajo crecimiento y de que es necesario recuperar digamos o acelerar el ritmo de crecimiento para poder poner la economía creciendo por encima de esa tendencia de largo plazo y aproximarla a ese 3% que debería ser algo así como la aspiración de crecimiento potencial requiere varias cosas y el gobierno cuando asumió había desarrollado la estrategia que era la siguiente era yo voy a despejar la incertidumbre fiscal yo voy a mejorar precios relativos y por otro lado lo que voy a hacer es reformas estructurales que de alguna manera le den más competencia y más eficiencia al funcionamiento de la economía sobre las reformas estructurales bueno hay algunos temas que están contenidos en el día de urgente consideración que ahora hay que implementarlos pasamos de la declaración de la expresión de interés que era poner en una ley ahora el momento crucial que es implementar esto la reforma de la seguridad social por supuesto que es clave para despejar incertidumbre fiscal en lo que se está trabajando el ajuste fiscal que se hizo por razones diversas de economía política pero también por lo que fue la pandemia es parcial o sea en realidad está lejos de haber alcanzado una significación como para despejar las dudas de incertidumbre fiscal por venir por lo tanto en donde estamos metidos es que el gobierno no ha podido desarrollar enteramente su estrategia de colocar al Maya Oro como centro de atención simplemente despejando los niveles de incertidumbre ¿por qué? por el shock que recibió por la economía política que tiene a su interior en la coalición en cualquier caso lo que hace que esta estrategia sea una estrategia que todavía le falta ver muchas cosas para madurar va a persistir y va a insistir en ella aparentemente por todas las señales que nos ha puesto sobre la mesa en las últimas semanas el equipo económico si lo va a lograr y depende de muchas cosas depende de que el escenario social y político no se vuelva más rugoso a partir de esta situación social eventualmente más compleja por la prolongación de la recuperación depende del funcionamiento de la coalición de gobierno que ya vimos que funciona pero que tiene su ruido y por lo tanto y depende de la capacidad de liderazgo que tenga la política económica para hacer que la consistencia macro transmita señales muy claras una vez que el escenario de la crisis sanitaria vaya quedando atrás ese es el enorme desafío que tiene por delante el gobierno sobre la mesa lo va a lograr no lo va a lograr eso dependerá de muchos otros factores pero yo creo que el punto central es lograr transmitir que el Ministerio de Economía que es quien vela por la coordinación macro y quien por otro lado debería estar promoviendo debe estar detrás de cualquier reforma estructural está en condiciones de conducir políticamente el proceso hasta ahora ha venido ocurriendo hay que ver si con estos desafíos que yo enumeré va a seguir ocurriendo en la segunda parte esos eran mis comentarios y ahora creo abiertos seguido con mis otros colegas a compartir intercambios Muchísimas gracias a los tres hemos recibido muchas y excelentes preguntas de nuestros espectadores quiero hacerles algunas y para que ustedes hagan sus comentarios no vamos a poder ir por todas la primera es ¿cuáles serían en lo largo de las proyecciones que ustedes hacen para los próximos dos años los sectores de la economía que se verían favorecidos con esta situación de pandemia aquellos que saldrán más fuertes mejor dicho y aquellos que bueno les costará más salir del impacto económico que han tenido por la pandemia no sé el que quiera empezar Yo arranco a ver sectores que tendrían como la recuperación más rápida probablemente bueno el sector agropecuario que es el sector que se está beneficiando más directamente y más rápidamente de esta mejora del contexto externo por lo que vienen siendo la suba de los precios la mejora de la rentabilidad esperada por supuesto que el clima ahí va a ser clave pero todo hace pensar que vamos a ver un 2021 ya de crecimiento en este sector hay también expectativas de más producción de carne de más faena que van a contribuir a eso y por otra parte el sector de la construcción va a tener un 2021 y probablemente un 2022 excepcional pero por efectos sobre todo de lo que es el proyecto de UPM y sus infraestructuras digamos asociadas eso es un un elemento que va a estar impulsando en particular en estos en este corto plazo digamos a ese a ese a ese sector y bueno y en el otro extremo sectores más afectados y que probablemente demoren más en recuperarse por supuesto los servicios más asociados al turismo probablemente sean los últimos en recuperar una relativa normalidad y en general la actividad comercial más allá de que hay diferencias al interior sale afectada digamos de esta de esta coyuntura y este panorama de un mercado de trabajo debilitado un salario real que seguiría cayendo obviamente que tampoco hacen ser muy optimistas en relación a la velocidad que tendrá la recuperación de la actividad comercial y del consumo en general pero por ahí irían me parece los principales elementos a destacar en términos sectoriales Gabriel o Javier quieren agregar algo a lo que dice Florencia Javier dice que no Gabriel perfecto le pasamos a otra pregunta una de las preguntas que nos hacen es bueno creo que se parte un poco de lo que es partiendo de los comentarios que hizo Javier de la necesidad de mejorar el producto a potenciar a largo plazo el progreso técnico para nuestro país y cuáles serían las medidas viables a nivel gubernamental para fomentar el progreso técnico en nuestro país necesario para mejorar el producto a largo plazo tienen que mejorar el stock y la productividad de los dos factores productivos del trabajo y del capital y bueno el capital va alocándose en aquellos sectores donde hay mejores perspectivas de retorno y el capital humano bueno es otra de las reformas estructurales pendientes la reforma de la enseñanza pública que es uno de los temas que están sobre la mesa de los que Gabriel implícitamente aludía como parte de la estrategia de mejoría de la tasa de crecimiento a largo plazo así que bueno esas las grandes líneas son esas ahí sí que me gustaría complementar diciendo lo siguiente comparto creo que este es el tema crucial Uruguay tiene que crecer más a largo plazo de lo que ha crecido en los últimos 50 años el interregno del periodo 2004 2015 está jalonado esencialmente por factores exógenos aunque Uruguay los aprovechó bien y los aprovechó mejor que otros países de la región pero acá hay tres capítulos que son claves nuestra inserción externa sigue siendo la misma de hace 30 años y es claro que el mundo cambió nosotros tenemos que tener la capacidad de idear una forma de insertarnos a nivel global de manera diferente de lo que lo hemos estado haciendo porque ya no es suficiente con ser predecibles y ser confiables como para poder atraer inversión extranjera eso supone sumarse de manera más intensa de lo que lo hemos hecho en los últimos 15 años a la agenda de inversiones y la agenda de políticas vinculadas a atracción de inversiones y a la agenda de comercio internacional es muy difícil hacer esto porque es una agenda que ha cambiado mucho los consensos que teníamos construido hasta hace 5 o 6 años parecieron cambiar mucho con la llegada de gobiernos de corte más nacionalista en diversas economías industrializadas y por tanto hay que codificar bien cómo nos insertamos pero lo que está claro es que la evidencia comparada muestra que los países del pacífico que se insertaron mucho más agresivamente en los mercados internacionales en los últimos 20 años han tenido un desempeño macroeconómico mejor que los países del Atlántico que estuvimos encerrados en esta burbuja en esta cápsula que es el Mercosur entonces la estrategia de insensión internacional debería ser algo así como sin romper con el Mercosur porque todavía dependemos de muchas actividades jugar todo lo que sea posible en el borderline de ese acuerdo eso es lo que aparentemente el gobierno anterior insinuó por lo menos en el discurso que quería hacer pero que no concretó eso es lo que este gobierno también está diciendo que quiere hacer o sea que luciría una suerte de consenso que por este lado tenemos que ir de hecho la atracción de de las inversiones extranjeras en el sector forestal pasaron por un rompí por un jugar en el borderline de de nuestras responsabilidades en el Mercosur nosotros violamos el tratado del río del río Uruguay a sabiendas seguro y sin embargo de esa inversión inicial logramos consolidar tres plantas de celulosa que van a darle al Uruguay una capacidad no solamente de producción en un área crítica sino habernos insertado en una modalidad de comercio internacional muy importante para la productividad y para la asignación de la eficiencia que es hoy participamos en cadenas de productos intermedios que tiene un valor extraordinario para hacer un buffer a la volatilidad de nuestro comercio exterior que están tomadoras de precios en productos finales que son no diferenciados poder estar inserto en la cadena celulosa supone que dependemos de precios que se forman en el interior de la industria y eso hace que el comercio sea más estable que los precios sean más estables ese ejemplo debería ser un faro guía para que nuestra iniciación internacional buscara en acuerdos de complementación en la atracción de inversiones mecanismos para poderse insertar en esas cadenas de valor globales que son las que han mostrado que los países que se han logrado insertar les ha ido bien este es un capítulo crucial donde creo que tenemos una estrategia obsoleta porque sigue siendo la misma desde mucho tiempo voy a ser muy breve porque si no voy a estar de mucho el segundo es el tema capital humano nosotros no podemos seguir captando inversión a nivel global de calidad si nosotros no le damos un vuelco importante en tendencia a nuestros años de instrucción a nuestra calidad de instrucción ese fue nuestro factor diferencial durante décadas que hoy lo hemos ido perdiendo no necesariamente después discutiremos si es que retrocedimos yo creo que todo el mundo recortó distancia todo el mundo avanzó a tasas mucho más aceleradas que nosotros cualquier indicador que uno tome de años de educación de la población económicamente activa o cantidad de personas con educación terciaria eso Uruguay ha retrocedido en términos relativos respecto a la región y a su vez siendo un país tan pequeño no basta con hacerlo bien tenemos que hacerlo mucho mejor que los demás porque en un barrio de San Pablo hay más gente que en todo Montevideo por lo tanto para lograr traer inversión necesitamos muchos ingenieros muchos profesionales de muy buen nivel porque en valor absoluto más allá de que Brasil tenga indicadores relativos peor que los nuestros ellos tienen mucho más ingenieros que nosotros por lo tanto nosotros tenemos que tener los mejores y los más competentes y eso supone una reforma estructural de la educación que Uruguay no ha logrado realizar y debería ser el faro guía y el último punto es lo que tiene que ver con la asignación de recursos la consistencia del manejo macroeconómico parte de los problemas de un país como este es que siendo inestable macroeconómicamente como lo solíamos ser la tasa de descuento de los agentes económicos es muy elevada o sea la gente toma decisiones de muy corto plazo ¿por qué? porque invertir hay mucha incertidumbre sobre el futuro el mercado es muy chico y además es inestable por lo tanto si uno tiene políticas macro que converjan en la estabilidad y eso supone que los precios relativos no cambien mucho que la inflación sea baja que por lo tanto sea predecible en términos de lo que es una rentabilidad esperada la probabilidad de que la inversión en sectores no tan sofisticados como los que mencioné antes sea mayor es alta por eso que las reformas estructurales que este gobierno se propuso desplegar en algunos de los contenidos que la LUC tiene mejorando la asignación de recursos en el sector no transable aumentando la eficiencia en sectores cruciales como son la distribución de combustibles como es la energía son claves para poder transmitir mejores señales si eso se logra consolidar es probable que las bases para asentar una mayor capacidad de atracción de inversión sean más grandes diría más y termino con esto el mandato que el gobierno recibió es probablemente este esto es y es asimilable a lo que ocurrió en Uruguay en los años 60 cuando después de un largo interregno de políticas neovallistas de tipo discrecional el partido nacional gana con un mandato de introducir reformas que de alguna manera alteraran esas políticas de sustitución de importaciones y de industrialización que habían generado algunos momentos de auge pero muchos problemas es probable que este gobierno haya tenido un mandato similar el problema que tenemos acá son dos uno es el estrecho margen de maniobra para poder despegar políticas de este tipo producto que la situación fiscal heredaba era frágil y segundo la irrupción de la pandemia que hace que la prioridad de la compensación cíclica en mi opinión haya pasado a ser el elemento más relevante en 2020 y 2021 lo cual nos aparta potencialmente de alguna de estas cosas y este es el dilema que el gobierno con su conformación compleja y diversa como todos los partidos políticos de Uruguay tiene que resolver ¿cuál profundo quiere ir con las reformas liberales que fue el mandato que recibió y cuánto lo puede hacer dado el contexto de su coalición que no es como decía Javier uniforme en esto diría que la visión extraliberal es la minoritaria dentro de la coalición y segundo cuánto el escenario de contexto socioeconómico le permite poder avanzar por lo que fue la pandemia esto es lo que para mí donde se juega el éxito en los próximos años en ausencia de factores de suerte o mala suerte que puedan descontar muchas gracias Gabriel ya hemos pasado largamente la hora de esta actividad nada más para mí en primer lugar agradecer a los espectadores y muchísimas gracias a los tres panelistas Javier a Gabriel y a Florencias y uno de los plazartanados los esperamos en una semana con un nuevo evento de este ciclo de seminarios de visión muchas gracias muchas gracias chau